Momentos antes de suspiración, inclina su cabeza y dice Hijo, he ahí a tu madre Madre, he ahí a tu hijo Buenas tardes a todos Ante todo a la gracia de la Junta de Gobierno, de todos los bandas y de todas las demandas Para haber confiado en esta banda Porque me voy a llevar con el tambor Y a la gracia por haber enviado con ese asunto, es muy desgraciado Me ponemos el micro Pues lo que decía, que gracias por la confianza hacia la banda Y el agradecimiento a ellos Pues esta banda y José López García, que han dicho musical Tuvo la genial idea de realizar una composición a la Armandad Así que pediría que subiera Antonio Lunger, hermano mayor Y Fernando, si pudiera también, a pesar de la gracia de operación Vamos a hacer la entrega de la partitura de la marcha que se le ha quedado a la banda Que ahora continúa siendo el intercambio Si lo debo, si lo debo, si lo debo, si lo debo Y lo debo, si lo debo Y lo debo Gracias Gracias Bueno, bueno Aplausos Pues bueno, vamos a interpretar a marcha la exposición, espero que sea el agrado de todo y sobre todo también creo que el autor ha querido interpretar la melodía de la partitura que os recuerde algo, ¿vale? Muchas gracias. 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 Bueno, pequeño silencio. Gracias. 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 Gracias.